despierta que estamos en cuba con una frase como ésta yo nací y me crié hola mi nombre es david soy rabino y soy cubano sí como escucha soy cubano de la habana allá donde las metas son muy difícil de alcanzar allá donde los sueños y la fantasía no tienen cabida ahí yo empecé a forjar todo lo que soy hoy y quiero invitarte a mi canal para ayudarte por medio de charlas sencillas y pequeñas poco a poco como alcanzar todas esas fantasías y los sueños espirituales tanto materiales también que te has querido trazar en la vida y que tal vez la sociedad tal vez tú mismo te ha frustrado y quiero dejarte con una enseñanza de nuestros sabios de israel la cual que si uno escucha la deja entrar al interior puede llegar muy lejos esa fue mi meta y ese fue mi lema desde que salí de cuba por donde el hombre quiera acoger por ahí lo conducen desde arriba te espero mi canal chalón